Música Cuando presenciamos a nuestro medio ambiente, podemos descubrir que este está compuesto por un sistema en su haber, ya sea desde lo más micro como los átomos y sus diferentes elementos como los protones y los electrones, como también llegando a lo macro con la vida silvestre, sea desde la presencia de la vida animal o de la vida a nivel de las plantas. Incluso, podemos darnos cuenta de que nosotros mismos somos un diminuto engranaje en este pequeño planeta, ya que, aunque no lo parezca, nuestra presencia es vital para que el ámbito económico, político y social se siga moviendo. Claramente, esto último es notorio cuando nuestra presencia en conjunto como sociedad permite que se mueva entre comillas el mundo en el que vivimos, ya que por nuestra propia cuenta no podríamos hacer semejante acción. ¿Por qué hago hincapié en esto? te preguntarás. Pues, aunque no lo parezca, el universo de hecho tiene una estructura algo similar. Como sabemos, todo lo anterior dicho, incluyendo nuestra forma de vivir, compone en un todo a nuestro planeta. Pero lo cierto es que este solamente es un elemento de lo que se conoce como el sistema solar, el cual está ubicado internamente dentro de una gran nebulosa, que a su vez gira con un conjunto de otros millones de estrellas alrededor de lo que conocemos como las galaxias, siendo que este está con varias semejantes en el supercúmulo de Virgo, y en cuestión, dichos cúmulos están en conjunto con otros creándose supercúmulos galácticos más grandes. Ahora, con todo esto dicho, yo te pregunto a ti, ¿cómo creerías que se ve el universo si lo vieras desde afuera? ¿Crees que pudiera verse de forma similar a nuestro cielo estrellado? ¿O crees que pudiera estar compuesto de galaxias y estrellas orbitando desordenadamente como si de un jardín espacial se tratase? Pues la verdad, no se sabe cómo se pudiera ver el universo, pero lo que ves en pantalla es la representación gráfica de cómo es el medio ambiente galáctico en donde está ubicado la Vía Láctea, la cual, por si no la ves, se encuentra localizada en dicha posición. Lo que ves en pantalla es una concentración masiva cósmica de varios supercúmulos, entre ellos el de Virgo, el de Hidracentauro, Centauro y el Meridional, conformando así a esta belleza cuyo nombre es la Niaquea. La Niaquea se descubre por las investigaciones de los científicos al redefinir el concepto de supercúmulos, basándose ahora en la velocidad relativa de las propias galaxias, dejando a sus respectivos cúmulos que la conforman como pequeñas secciones de la misma. El origen de su nombre es hawaiano, siendo sus significados cielos inconmensurables. A simple vista, la Niaquea tiene una posible apariencia similar a una ramificación de pura luz emanando por sus componentes, como también de tener la apariencia de una gran corriente de luz, como si el desemboque de un río se tratase. Lo sorprendente de todo esto es saber que el propio universo, que es un todo, puede estar conformado de esta manera, ya que la Niaquea representa no una forma normal nunca antes esperada, pero sí atípica de cómo se vería desde afuera nuestro vecindario. La Niaquea posee unas dimensiones que alcanzan una distancia de unos 520 años luz, con un total de más de 100.000 galaxias y por ende más de 10.000 billones de estrellas, las cuales pueden tener en su haber sistemas solares. No obstante, la propia Niaquea solo es una pequeña porción de lo que se conoce como el universo observable, sin un 0,4% de éste, siendo una forma de ver, entre comillas y paréntesis, que ni siquiera nuestra propia galaxia es tan siquiera un cuerpo relevante a nivel de magnitud y presencia por cuenta propia si se refiere en este vasto universo. Obviamente, dentro de la Niaquea, al igual que el sistema que hay en el universo, está regido por las fuerzas gravitatorias, siendo que el gran atractor está ubicado en el nitrocentauro, teniendo efectos que han sido notables en ciertas regiones del espacio que lo componen. Sin embargo, el destino de la Niaquea no es permanecer estática. Como dije al inicio, todo lo que nos rodea tiene un sistema, una jerarquía, pero al mismo tiempo, todo ello implica un cambio. Los continentes de nuestro planeta cambian, y con ello también evolucionan los propios océanos, y por ende, nuestro medio ambiente. Estos cambios son notables también en el sistema solar con la vida útil de nuestra estrella cuando se convierte en una gigante roja, pero en el caso de la Niaquea, se cree que ésta puede llegar a una desigregación entre sus lóbulos, dado que gravitacionalmente no es compacta ni tiene realmente una forma definida como tal. Con esto, es probable que la constante expansión del universo haga que este supercúmulo galáctico se convierta en algo totalmente nuevo. Pero, quién sabe, los conocimientos actuales de la Niaquea nos demuestran que pese a lo grande que es el universo, no hemos explorado todo en su haber. La Niaquea es uno de esos tantos supercúmulos galácticos, con el de Chaplei, Hércules, Coma y Perseopisis, que hay en el universo, pudiendo ser que varios de ellos puedan formar un conjunto mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Podrá parecer un tanto vacío lo que esto representa en parte, ya que nuestra presencia en el universo es totalmente efímera e irrelevante, pero la verdadera forma en que yo veo todo esto es que todavía tenemos mucho que aprender, ya que puede haber allá afuera más de lo que nosotros pensemos, sea esto algo posible o no, dado que la especie humana se caracteriza por ser de una forma u otra tener una sed de aprender inmensurable, siendo el propio universo nuestra biblioteca gigantesca para poder satisfacer dicha necesidad, y por qué no, puede que esto nos lleve a algo más lejos de lo que nosotros nos imaginemos, como puede que solo nos ayude a simplemente entender mejor al mismo, quién sabe, las posibilidades que nos ofrece nuestro universo ante la propia y pequeña existencia del ser humano son infinitas. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el Aneakea sea de verdad algo tan colosal e importante en la representación del universo? Puedes dejar tus opiniones en la caja de comentarios. Si el video te gustó y sientes que aprendiste algo con él, puedes darle me gusta y compartirlo. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchísimas gracias por ver y llegar hasta el final. Yo soy su amigo Chucho, y si el universo lo desea, nos volveremos a ver próximamente en un nuevo video. Cambio y fuerte.